¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a Minecraft, bienvenidos a Mundo Mágico. Lo que vamos a hacer hoy va a ser buscar malditamente el fragmento de fuego. Si os fijáis, no tengo absolutamente nada, como os dije, no sé si lo habréis leído por Twitter. Perdí todo archivo del mapa, entonces he tenido que hacer un poquito de trampa, he tenido que hacer un mundo nuevo. He vuelto a hacer la casita, pero no pasa nada. Bueno, lo tengo todo básicamente. Cogí la varita de aquí, si os fijáis yo la tengo en el inventario, para empezar a coger lo que vienen siendo los nodos de la magia. Si los vamos encontrando. Tengo, oh sí, me falta una cosa. Me falta, si os acordáis, me falta... a ver dónde estaba. Me falta, me falta... Ah, no lo voy a encontrar. ¿Dónde estás? ¿Os acordáis la pantallita esa que usábamos para... esto, 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 esto. Fragmento de aire, ¿vale? Eran dos fragmentos, uno de cristal y dos de oro. Pero como no tengo nada, como no tengo absolutamente nada, pues... Tengo dos de agua... Si tengo dos de oro, no tengo uno de oro solamente. Bueno, no pasa nada, luego lo hacemos. Vamos a seguir las quests. A ver... No, esto no era. A ver dónde era. Aquí. He pensado que en vez de seguir directamente con la que estábamos haciendo... ¿Cómo era esto? Ahora. Estábamos haciendo... Esta. Que nos faltaba el fragmento de fuego, si os acordáis, antes de que se borrara todo. Pero también podremos hacer lo que viene siendo... Las demás. A mi idea que buscamos la otra. Mira, aquí tenemos que ir a una cueva a buscar oro. Así que... También podemos ir. ¿Y esto? ¿Esto dónde se sacará? No sé que lo voy a petar. Son petaros. Supongo que a lo mejor quemando flores o algo por el estilo. Así que nada, vamos a buscar la prueba. Como ya sabéis, este mapa no lo he investigado nada. ¿Ese 3 de noche, tal vez? No. ¿Qué te digo? Madre mía, está fallando esto otra vez. Pues sí. Encendí el ordenador y me encontré que no tenía el mapa. No preguntéis por qué. No tengo ni maldita idea de por qué. O sea, mira. Tengo un cultivo y ni siquiera me había dado cuenta de hacer el mapa. Perfecto. A ver. ¿Y dónde me dirijo? Ahí está la nieve. Vamos a ir hacia arriba. Me parece que ahí no hay nieve. Mira, tengo filetes. Coge un poquito de comida. Porque si no, ya sabéis que nos pasa. Oh, mira, aquí hay vacas. Vale. Estas vacas, si estáis viendo, son pequeñas porque... Para completar un poquito el libro, spawné bastantes vacas. Y me olvidé de quitarla. Y por eso están ahí y por eso hay bebidas. ¿Y esto? A ver, la desconecto. Muy bien. Podríamos invocar algo ahí. ¿El hierro? Vamos a coger el hierro porque como no tenemos nada, luego nos vendrá bien. Es que no tenemos ni siquiera carbón. Lo dejé todo. Lo básico. Como ya habéis visto. Ni siquiera he cogido el monóculo ese. Lo que teníamos que hacer no son las gafas. Las gafas valen más porque las ya has puesto hace rato. Y lo vas investigando, ¿vale? Me parece que era así o algo así. Pero ya va a sacar más adelante. A ver. Lo que necesito es una cueva. Una cueva. Y bueno, si voy viendo flores de botanía. Las voy a ir rompiendo también. Creo que si las pongo aquí me da... ¿Veis? Esto es. Esto es lo que teníamos que hacer. Esto. Y esto, ¿no? Sí. Perfecto. Ya tenemos una cueva hecha. No, esta no era. Será el otro. Esto. Ah, no. Nos falta dos. Nos falta una azul. ¿Será esta? Sí, es esta. Y falta una naranja. No he visto ninguna azul naranja hasta ahora, me parece. No he visto ninguna. Vamos a ver. Buscándola contándome más. Lila. Lila también. ¿Se puede? Sí, mira. No sé para qué se iría, pero bueno. La anja. Aquí, verde. A ver. Esa es una flor. Esta también la podemos coger, ¿no? Esta es lila, pero un lila más flojo, más claro. Esta es negro. Me he cogido huevo. Naranja, ¿dónde está una flor naranja? Supongo que serán las de botanía. Si cojo otra no haga defecto. No se puede ver cómo gira sobre. No sale. Tinta amarilla, no. Fuera. ¿Listo? Verde, 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 verde. Tiene una naranja, naranja. ¡Cociones! Aquí solo había un cofre. Dos cofres y están... Estaban ahí dentro. Así que... Vamos a hacer el trapucheo. Aquí nuestra última vez. Vale, cogeré un poco de tierra. Y desenchufaré más tierra. ¿Está bien? Se te hizo bastante flojos, así que... Son bastante flojos, pero me van a matar. Por favor. Por favor. Estos dos cofres ahí los quiero. Los necesito. Porque a lo mejor ahí diría. Algo de lo que necesitamos. A ver. Acabo de coger una semilla. No sé de qué era. Voy a hacer que venga. Vale, fuera. Estos ya no salen. Estos me han dado las semillas que me pido respuesta. Me parece que son estas. A ver. A ver. A ver. Esto no era. Era hacia atrás. Ni siquiera me acuerdo ya ni cómo era. A ver. Este tampoco. Este tampoco. Y era este, ¿no? Mira, sí. Nos lo han dado los zombies. Semillas de mandragón. Ah, claro. Los pequeños sí que pueden salir. Pequeños pegan un bote ahí y salen. No, bonazos. Ahí en el cofre. ¿Le podré dar o no? Creo que más vale hacerlo por debajo. Este es el marrón. A lo mejor sí mezclo el marrón con otro color. Vamos a buscarlo también fuera. A ver, vamos la brújula. Ya está. Y de aquí, a ver qué hay aquí. Bueno, un pico de hierro lo podemos aprovechar. Y un casco también. Vale. Qué pesadilla de ruido de los zombies. Fuera. Sigamos el camino. Una cueva. A buscar la maldita cueva que no vamos a encontrar en la vida. O el maldito fragmento de ese. Llevas tú como fragmento de ese se consiguiera de otra manera. Pero bueno, eso se consigue... De esta manera. Se consigue... Picando. A ver. Si mezcló este y este. ¿Qué pasa? ¿La he tirado? ¿No? No está. Vale, no está. No pasa nada. He conseguido una más otra. No sé ni de qué color era. Hostia, pero no voy a morir. Pues va. ¿Dónde está? Es que era. Hostia, sí. Esto. Esto creo que infectaba, ¿no? El suelo, me parece. No estoy seguro, pero creo que eso era... Como un virus que infectaba todo el bioma. Y seguía quedando. Seguro que lo habréis visto alguna vez. Se pone todo un mapa de color rila. No puede ser. No puede ser que sea tan un desierto aquí. Es que me he desviado mucho. Me he desviado mucho en el camino. Vamos a ver. Esmeraldita. Vamos a correr. Por si acaso. Relaciones que contamos en la aldea no está algo interesante. No hay cuatro. Aquí he cogido, ¿no? Sí. No tengo espacio. Está haciendo de noche otra vez. Está haciendo de noche y no hemos encontrado ni una cuelga. Bueno, vamos a ver dónde hemos hecho esa misión, si encuentro una flor navaja, ahora hemos hecho otra. A ver dónde hay una flor navaja, ahora lo dejamos de aquí. Será una flor navaja falsa, sí, es una flor navaja falsa. Vale. El cumplir el camino por la noche, sí será más emocionante. Vamos a palmarle aquí como jajaja. No puede ser que no encuentre una flor navaja. ¿Sabéis qué? Básicamente porque de esta manera no veis bien el mapa. No me gusta que se vea oscuro esa vez. Bien, y volvemos al punto y fuera. Vamos a dejar todo. Vamos a tirar la comida. Todo esto. Fuera. Ya sé que hace falta con la remisión. Pero podremos pasar sin medio por ahora. Bueno, entonces te la quedas. La armadura. Aquí mismo, para afuera. Aquí mismo. Tampoco de la amarrón, ¿no? WTF, ¿y esto? ¿Y esto? Si se nos ha abierto cosas aquí. Ahora no se cuál era. A ver, esta. ¿No? No. ¿Esta? ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Esta? No voy a hacer. Tiene que estar por aquí. Pues... parece ser que ha desaparecido esa cueva. Parece ser que ha desaparecido. Bueno, sigamos buscando entonces la cueva. No puede ser que... no, aquí no es. Esta es la casa. Es piñola, puede ser. En vez de explotar, es piñola. No puede ser que una cueva se nos resista de esta manera. Esto seguro que vamos a necesitar más adelante. Ya veas tú que será una isla. Se acaba aquí. No puede ser. Si se acaba aquí, al menos hemos encontrado esto. Entonces hay que estar en este par de mods. Se va a hacer una cueva. Se lanza algo falso. Falso de... Espera, espera que baja aquí, eh. Espera que aún hemos triunfado. Wow. Vale. Puede ser que hemos encontrado algo. Oh, ostia. Final Talisman. Anillo Mundano. Aprendiz de Ordo. Estándar. Así. Blood Magic. Fragmento del conocimiento. Bueno, pues. H de Tao. Tao New. Tao New. Tao New. Es de música. No quiero para nada, absolutamente. Tierra cabezas. Nada. Vale. Bueno. Solo con esto creo que ha valido la pena. Vamos a encontrar aquí. Un pequeño tesoro. ¿Eh? ¿Dónde sigue? Acaba aquí como... Cada cueva que vemos. Tengo que escoger el... ¿Cómo era? El... El... Ambar, ¿no es? Ambar. Creo que era Ambar, sí. Este no ha tirado a ningún sitio. Vale. Vale. Han tirado una tinta ahí. Sin buscarla. Aquí tiene que haber... Tres cofres, me parece. En esos tres cofres tiene que haber algo... Ahí, uno. ¿Se ve aquí? No hay nada. Ah, pues sí. Me cago en tío. ¿Todo esto para esto? Pues nada, básicamente. Más cofres. Vale, vale. Vale. Menillos de protección. Escudo rúnico. Oh. Eso tiene mejor pinta. Se mira el cachofa de agua. Fuera de esto, fuera de esto, fuera. Tierra fuera, tierra fuera. Esto va a venir. Movimiento talismán. Talismán de movimiento. Tendré que investigarlo para qué sirven estos... Talismanes y tal, ¿por qué? Let's go. Manaste. Y voy a aprender tierra. Voy a hacer talismán. No voy a tener talismán. Bueno, pues me estoy formando guía... Talismanes, que no sé para qué demonios servirá, pero... Escudo rúnico. Vale. ¿Qué es ordo? Vamos a ver lo que es ordo. Tierra, discount. No. Bueno, no es este. ¿Aquí qué va? Aquí creo que va un talismán, ¿no? No. Publicación. Bueno, pero es la norma. No, pues... Puede ser que no. Tenemos que investigar qué son los talismanes de estos mods. Vamos a ver dónde iba. Aquí ahí es, ¿no? Sí, pues sigamos investigándose bien. Por lo menos no hemos encontrado parámetros de foco, pero hemos encontrado valiosos cofres. Creo que no me va a meter la jungla ahora. ¿Jungla? Como me den la gafo y ahora... No creo que me va de, pero... Depende de cómo sea la jungla. Sigo sin encontrar... Aquí hay flor. Bueno, bueno, entonces ya he parecido la puesta, así que tampoco vale la pena mirarlo mucho eso. Jamás en la vida volveré a hacer un parco como este. El volcánito este está arrasado en la zona. Ese atrás que he cogido... No sé de que... No sé de que pinta no, porque seguro que no hace falta por algo. Ahora párbaras solo. El volcánito este más rápido. Es el volcánito este. El volcánito este. Es el volcánito este. Y luego que subimos a Google. O sea, si hubiera algo en esos, un llamado Google. ¿Recordáis aquel día buscaba estos caballos? Feo. Una flor naraja. Esta si que sería. Esta si que sería. Ya la tenemos. Por si acaso. Así que luego tocará echarle un vistazo a ver si. Mueve. ¿Burro? Madre mía. El papel lo podemos hacer. El polvo de piedra luminosa. Me gustó a la asquerosa. Para eso vamos a leer de rinda. La sacamos ahí en un momento. Madre esmeralda. Dos pilares juntos. Podría ser diamante. Los aldeanos si encuentro se van a hacer de oro. Cuando tengan algo odioso. Porque. Sabéis que normalmente te cambian. 5 milagros por. Una maldita manzana. A ver. ¿Por qué tengo los corazones? ¿Habéis visto los corazones? Hay una cosa extraña alrededor. No sé por qué será. No tengo. No tengo. Muy maldita idea. Porque. Es un poco de mismanese que nos hemos puesto. Hacemos. Hacemos unas cuantas. Seguramente. Cuevas que existemos. Y no encontraremos más. ¿Se da cuenta escala de esto? Sí. Creo que sí. No. No se da cuenta. Una. Una. Y puede ser que. Dos. A ser que se muera aquí. Como todas las que hemos encontrado. Sí. Se muere. No sé. Al final vamos a tener que hacer una mina. Una. A mano. Porque el juego parece ser que no. No nos quiere dejar. Ni aquí. Ni en el anterior mapa. Sí. Al final vamos a tener que hacer una mina a mano. Y no siga. Unos. 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 Nos hemos liberado el flechazo, mira, otro amuleto, este hierro y hierro lo hemos dejado antes. Madre mía. Me lo puedo poner ya, ¿no? Amuletos mundanos, no sé qué tardarán los amuletos, pero... Varios protecciones seguros. Y esto, a ver, esto te digo que es falso, no te lo tengo ni que lo mirar. Es eso que te transporta, me parece. Estamos aldeanos, estos salen de noche, o otros aldeanos. Los personajes, podríamos decir. Google, ya no se ve, pero no se ve. No veo ni yo. El vídeo lo veo en maldito YouTube. Sabéis que lo sube más bajo de calidad. No. 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 No sé hasta dónde voy a llegar, pero... Esto sí que parece ser una buena cueva. Vale, aquí sí. No. No. Ufff. Como siempre. No, es que caiga el agua, tío. No. No puede ser que caigamos. A ver. Sobre el vídeo. No. 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 Perfecto. No locked. Voy a hacer un punto aquí, a eliminar este nuevo punto. Ohm. Vale. Este será el punto Ohm. Tengo muchos enemigos cerca, así que seguramente no puedo dormir. No, no puedo dormir. Y aquí corro peligro dentro de la casa, porque me he puesto maldita esa antorcha, vale, ya está, aquí, y aquí, yo creo que así, ya está la línea iluminada. Bueno chicos y chicas, aquí vamos a dejar el vídeo, o sea, ya en el siguiente episodio lo que vamos a hacer es, ah, lo dejo aquí y ya lo haremos, así que en el siguiente episodio vamos a hacer la cueva esa, espero que sea bastante grande, espero que no nos vuelva a detestirar la maldita, porque ya sabéis que cada vez que contamos una cueva no sirve para absolutamente nada. Así que nada, ya sabéis, comentad, suscribiros al canal si no lo estáis, dejadle un buen saludo de arriba y nos vemos en la próxima.